Yo como creído me equivoqué, tristes de mi vida Joven querida y este albur yo lo cumplié Y todavía valor me sobrará Y hasta donde tú me aposté Si me matan a palazos que me maten y al cabo y qué Albur mi amor me gustó, yo lo querré Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobrará Y hasta donde tú me aposté Si me matan a palazos que me maten y al cabo y qué ¡Oh! 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 Yo le digo a mis amigos Los que les gusta tomar Que nunca ceden al vicio Que los pueda dominar En este mundo tirano Hay que saberla pasar Las nubes que van pasando Se paran a lloviznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Cuando a mí me oyen cantar Se paran a lloviznar Parece que alegran mi alma Con su agua que traen del mar Cuímonos Música Gracias por ver el video.